Acuéstate sobre tu espalda con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Levanta ligeramente la parte superior del cuerpo y extiende los brazos a los lados. Alterna tocando los talones con las manos, moviendo el torso de lado a lado mientras mantienes la cabeza y los hombros elevados. Tolerá a la mano, moviendo la fuerza de la cabeza y los pies apoyados en el suelo. Pueda completar tu espalda con el suelo. Siéntate en el suelo con las piernas extendidas frente a ti y ligeramente inclinadas hacia atrás, apoyando las manos en el suelo para mantener el equilibrio. Desde esta posición, levanta las piernas juntas del suelo y giras las caderas para mover las piernas de un lado a otro en un movimiento controlado, como si fueran las escobillas de un limpia parabrisas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eleva la mano derecha hacia el pie izquierdo mientras lo elevas y luego la mano izquierda hacia el pie derecho. Intenta tocar el pie opuesto con cada mano mientras mantienes el torso elevado del suelo. ¡Gracias! 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 Comienza en una posición de plancha alta, con las manos directamente debajo de los hombros. Levanta lentamente una pierna del suelo, manteniendola recta y alineada con el cuerpo. Mantén la pierna elevada durante unos segundos, luego bájala lentamente de nuevo al suelo. Sin perder la posición de la plancha, repite el movimiento con la otra pierna, levantándola y manteniendola recta durante unos segundos antes de bajarla. ¡Suscríbete al canal!